¿fuiste galardonado con Estrella Michelin el año? 2013 2013 para la guía del 14 exacto, justo ¿cómo viviste ese momento? como un psicópata que soy porque muy mal, lo hice fatal porque me llamaron una semana antes quien nos llevaba a la comunicación y es que es verdad ¿para qué pasarla bien si la puedo pasar mal? entonces una semana antes me llama Concha Marcos, de la que nos llevaba a la comunicación, con Bridge y me dice, oye, tengo que decirte una cosa pero solo a ti, que eso es lo peor que te puede pasar en el mundo a mí por lo menos entonces, hay muchas porras para que tengan ustedes una estrella Michelin y yo la verdad que no me lo creía para nada ¿porque tú habías cazado inspecciones de Michelin? no, nunca las pude cachar nunca, lo más cercano que estuve fue con la primera y yo creo que este tipo seguro que trabaja en Michelin pero yo a día de hoy o sea, no conozco a nadie sigo en braille con eso o sea, completamente entonces, hace cuenta que me dijo oye, hay muchas porras para que suceda esto pero no se lo digas a nadie ni a María porque si no sucede pues es como una decepción y ya nos la llevamos tú y yo en lugar a que se la lleve todo el equipo gracias por compartir sí, exacto vaya regalito y entonces, bueno pues perfecto muchas gracias y fue una semana larguísima y la más es que no se me va a olvidar lo primero que sucedió fue que yo jamás aunque soy con el móvil no me despego pero nunca me meto en la ducha con él ese día que era el día de la gala lo puse junto sin la ducha lo puse adentro por si había alguna llamada o algo y obvio la hubo este el primero que me llevó fue Diego Guerrero y me dijo güey estás porque te dieron ahí la misma con el club al arte entonces me dijo güey eres el primer mexicano con esta ya Michelin que no sé qué y yo le dije ¿de verdad? o sea no, no a mí ya me lo dijeron alguien que está con la lista pero no digas nada ahora y yo pues tomada que no digas nada es una granada que te quitan y te tomas no digas nada entonces llevas la granada aquí de eso sí las cuajas ya no me estaba duchando y seguía sacándome de eso David David Muñoz puso un tuit en el que dijo Madrid tiene el primer restaurante mexicano con estrella Michelin que no sé qué y yo que estaba siguiéndolo minuto a minuto lo vi y luego sé él nunca me lo dijo pero sé que lo hicieron borrar o sea lo borró a la media hora o eso o tú lo soñaste puede ser también exacto sí exacto entonces se borró ese tuit yo bajé ya no pude aguantar más y le dije a María le dije oye no le digas a nadie pero dicen desde hace una semana que tal y fue un momento súper mágico me pongo chinito como decimos en México me erizo este estábamos en la preparación del servicio de la noche supongo que siete y media por algo así y nos dan a confirmar es cierto ya estábamos un poquito más tarde ese día y nos dan la confirmación de que efectivamente éramos el primer mexicano que vengan a nuestro Michelin y pues fue una euforia increíble ya me acuerdo si teníamos ya estábamos con clientes entonces ya habíamos abierto fue una euforia increíble o sea todos cuando lo comunicamos nos dimos un abrazo y saltamos y fue maravilloso cabe mencionar que de los que estábamos ahí solo dos chicos habían tenido experiencia en un restaurante Michelin entonces todos los demás éramos gente puras balitas perdidas de la hostelería que en su vida habían ni aspirado a esto ni vivido este momento ¿no? entonces lo primero que me pasó fue que me llamó Albert Albert Adrià y y me dijo que muchísimas felicidades o sea claro si me dijeron oye te llama Albert Adrià y yo güey claro que no entonces ya me llaman voy contesto y me dijo que muchísimas felicidades súper amable la verdad y le dije tú debes estar acostumbrado a esto me dijo no esto nunca te acostumbras la verdad es que no sabes lo que has hecho lo que has hecho tú y tu equipo por la cocina mexicana muchísimas felicidades y tal que fue un detallazo la verdad sí y de eso Albert Ruscaya también habló y alguien más que yo ya no le contesté ya estaba confirmado así es que llegó el mezcal llegó el tequila y empezó el restaurante a llenarse ya estábamos llenos pero empezó a llenarse la parte de arriba que era el mezcal que era nuestra parte informal donde no se reservaba maravilloso y donde corrían ríos de mezcal y ese día pues no fue la excepción entonces una emoción increíble pero algo que es bastante por eso yo decía que mi lado psicópata que compartía con muchos de mis cocineros tengo uno que está arriba ahora viéndome y que seguro lo está escuchando pero Carlos Arias volteó a los dos minutos que nos la confirmaron dijimos los dos pues vamos por la segunda ¿no? ¡Gracias! Gracias.